Bueno, esta es una canción muy triste dedicada para un gran amigo que seguro nos está mirando desde el cielo dedicada para Leo Chen La mala suerte no es verdad caída libre es el precio de mi libertad sin decidirme viví de animación y me entregué en esta suerte ya lo vi y como un trabajadista infernal acelerar y acelerar y hay angelito que me des sin decidirme cruzó los dedos otra vez caída libre y prefiero el salto que esperar arrepentirme y luego el títico, la paz luego el abismo y la ansiedad y como un trabajadista infernal acelerar y acelerar y la mala suerte no es verdad y la mala suerte no es verdad caída libre y como un cabalista infernal y como un cabalista infernal acelerar Marta queFuza la que va a decir que el vasoや Amor, porque te quedas en mi mente y no flor de abuelo. Y por mi luna se fueron con vos y tantos años tirados, mi amor. Y con tus besos que no puedo olvidar, y tus manos que me abrazaban. Y vuelvo al barrio donde crecí, sin miedo de volverte a encontrar. Y si te encuentro no te voy a esquivar, porque toda vida te quiero, te quiero. Buenas noches para todos, amigos. Salud, compadre. Salud para todos, locos. Salud, buen brindis, locos. Amigos, amigos, ahora de los más. Salud, buen brindis, locos. Amigos, amigos, ahora de los más. ¡Gracias por ver! ¡Muchísimas gracias!